hola buenas noches buenas noches me escuchan me escuchan buenas noches como estaban buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches qué alegría volvernos a reencontrar cómo pasan los días rápidamente ya estamos en la última semana de lo que es nuestras clases ya con esto ustedes están culminando este primer bimestre el tiempo pasa volando los días la semana el mes el año así es que vamos para adelante que nada nos detenga vamos a culminar este nivel secundario muy bien entonces como siempre recordándoles que las clases son grabadas y ustedes desean visualizarlas en otro momento pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes adicional a esto también tenemos clases que se encuentran en plataforma entonces nosotros como institución siempre pensando en nuestros estudiantes siempre brindándoles todo todo el apoyo toda la facilidad que ustedes puedan requerir también como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución pero por favor que no termine ahí hagamos extensivo en la invitación quizás tengamos amigos vecinos parientes conocidos que deseen culminar este nivel secundario invitemos a que sean parte de nuestro colegio recordarles que estamos a nivel nacional que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio sano muy bien entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase del día de hoy de este primer bimestre como siempre la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando es por demás recordarles también las dudas inconveniencias y por qué no las sugerencias encantada de poder escuchar sí muy bien entonces voy a compartir pantalla para poder empezar con nuestra clase programada del día de hoy por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla sí mis puede ver muy bien entonces la clase pasada nosotros hablamos de lo que era un planteamiento de problema dijimos que plantear problema consiste en transformar consiste en cambiar consiste en traducir un lenguaje verbal a un lenguaje matemático y para nosotros poder hacer la traducción pues debemos interpretar cada palabra cada palabra se va convirtiendo aún a una ecuación y en base a ella pues nosotros obteníamos nuestro resultado pero dentro de lo que era el planteamiento de problemas nosotros también estábamos viendo que vienen a ser los métodos operativos la clase pasada hablamos de un método que era el método del rombo dijimos que estos métodos son métodos que nos ayudan a resolver los problemas de una forma más directa sin tener la necesidad de hacer el planteamiento de problemas pero obviamente como nosotros vamos a estudiar tres métodos pues no todos los problemas se pueden resolver por un método la clase pasada nosotros estudiamos el primer método que era el del rombo para que un problema se pueda resolver con el método del rombo recuerden que debía cumplir ciertas características lo primero es que nos daban un número de elementos lo segundo que nos daban el total de elementos lo tercero que nos daban categorías y lo cuarto es que pues nos daban las cantidades individuales entonces cuando nosotros teníamos ese tipo de ejercicios pues directamente aplicábamos el método del rombo el día de hoy vamos a estudiar los siguientes métodos que viene a ser el método del cangrejo el segundo método se llama el método del cangrejo porque obviamente nuestros ejercicios ahora se van a desarrollar como el cangrejito sabemos que el cangrejito es aquel animalito que camina de reverso cierto entonces nuestros problemas también se van a resolver así pero de qué manera en primer lugar cómo reconocer si un problema se puede resolver con este método del cangrejo lo primero es dice que te dan valor te dan un valor inicial perdón no te dan el valor inicial lo primero que nosotros en un problema es leerlo y si no me dan un valor inicial ya que más que nos van a dar varias operaciones a realizar varias operaciones a realizar pero si nos van a dar un valor final entonces para nosotros poder aplicar este método del cangrejo solamente el problema debe cumplir tres características no te dan el valor inicial te dan varias operaciones a realizar y si te dan el valor final imagínense a mí me dicen oye cuántos años tienes entonces yo digo nunca le hay que dar lo fácil si tú a mi edad lo sumas 20 luego lo divides entre 5 lo multiplicas por 7 le sacas la raíz cuadrada nuevamente lo vuelves a multiplicar por 8 por decir haciendo esas operaciones te va a quedar 5 ahora con eso yo creo que tú averigües mi edad no te dan valor inicial te dan varias operaciones y si te dan el valor final entonces cuando nosotros tenemos esas características directamente nos vamos y aplicamos el método del cangrejo lo vamos a entender con los problemas fíjense maría realiza las siguientes operaciones a un número yo no sé a qué número dice le resta 100 vamos a construir una columna con todas las operaciones que nos brinda el problema le resta 100 luego dice le suma 50 luego lo divide entre 10 y le saca la raíz cuadrada si luego de realizar tales operaciones dice le queda 5 le sobró 5 esos 5 no lo voy a poner en la misma columna lo voy a sacar un poquito más acá sobresalido de la columna la cantidad que me sobró entonces y dónde está el cangrejo lo primero que vamos a hacer una vez que hemos sacado la primera columna con todas las operaciones que nos da el ejercicio vamos a crear una segunda columna pero con qué datos con todo lo contrario si tú has restado ahora vas a sumar 100 si tú has sumado ahora vas a restar 50 si tú has dividido ahora lo vas a multiplicar por 10 si tú has sacado la raíz cuadrada ahora lo vas a elevar al cuadrado todas las operaciones contrarias a los que nos da el problema y ahora ahora sí se viene el cangrejo el cangrejo el cangrejo camina de reverso y nosotros también vamos a ir de reverso con la cantidad que nos sobró vamos a empezar de abajo hacia arriba lo elevó al cuadrado 5 al cuadrado y cuidadito por ahí se les ocurra decir es 10 esto es 5 por 5 y 5 por 5 esto es 25 sigue subiendo 25 se multiplica por 10 cuidadito y hagas la operación cuando es la multiplicación por 10 por 100 etcétera se agrega los ceros 250 sigue subiendo a 250 dice le vas a restar 50 ah me quedo 200 y finalmente a 200 lo suma 100 eso es 300 ¿cuál fue ese número? ese número fue 300 facilito segundo problema dice Luis quiere saber cuánto dinero tiene al principio si luego de gastar la mitad de su dinero la mitad matemáticamente es la división entre dos cobra 30 soles cobra 30 soles dice ah cuando nosotros cobramos entra platita la billetera suma nuestro dinero y luego paga 15 soles uy pagar a veces duele verdad pero hay que pagar las deudas y sobre todo las pensiones hay que estar al día por favor y luego paga y luego paga saca dinero de la billetera resta de una deuda eh que más le quedan 50 a esos 50 sale un poquito más ya está ya tengo la primera columna con todas las operaciones que me brindan ahora con todo lo contrario si voy a dividir si voy a dividir ahora multiplico por 2 si he sumado ahora le resto 30 si he restado ahora le sumo 15 y se viene el cangrejo de abajo para arriba 50 más 15 eso da 65 65 menos 30 eso da 35 35 35 por 2 eso te da 70 Luis quiere saber cuánto dinero tiene al principio Luis tenía 70 soles y eso es respuesta vamos con un siguiente problema dice a un número ojo a un número se le extrae la raíz cuadrada a raíz cuadrada después se le agrega 9 más 9 luego se le multiplica por 3 y se obtiene 39 ¿cuál es ese número? ah ya creamos la primera columna vamos con la siguiente lo contrario a la raíz es la potencia lo contrario a la suma es la resta lo contrario a la multiplicación es la división y ahora como el cangrejo de abajo hacia arriba 39 entre 3 eso te da 13 13 menos 9 9 10 11 12 13 eso te da 4 4 al cuadrado cuidadito y digas 8 pecado 4 por 4 y 4 por 4 ese es 16 Luis quiere saber cuál es el número perdón cuál es el número ese número es 16 rapidito facilito siguiente problema dice habiendo perdido un jugador la mitad de su dinero uy perdió dice la mitad de su dinero la mitad es división entre dos volvió al juego dice y perdió la mitad de lo que le quedaba uy otra vez perdió la mitad repitió lo mismo por tercera y cuarta vez terco este jugador tercera vez perdió la mitad y cuarta vez perdió la mitad hasta que sólo se quedó con 8 soles cuánto dinero perdió a ver cuánto dinero perdió si se dividió ahora lo multiplicarás si se divide ahora lo multiplicas si se divide lo multiplicas si se divide lo multiplicas cangrejo 8 por 2 16 16 por 2 eso es 32 32 por 2 eso es 64 64 por 2 2 por 4 8 y 2 por 6 12 128 este jugador ojo inicialmente tenía 128 soles pero a mí no me dice cuánto tuvo al inicio a mí me dice cuánto perdió si él tuvo inicialmente 128 soles después de haber perdido después de haber perdido en estos cuatro juegos todavía le queda 8 soles cuánto perdió este jugador perdió 120 soles porque recuerden que todavía le quedaba 8 soles en el bolsillo porque él tenía 128 soles ese es el cangrejo cada vez dice que martín se encuentra con luz este le duplica el dinero a luz duplicar es la multiplicación por 2 pero en agradecimiento luz le da un sol uy a luz le resta un sol si en un día se han encontrado dos veces dos veces lo ha duplicado y también dos veces le ha dado un sol luego de las cuales dice luz tiene 9 soles cuánto tenía inicialmente luz uy qué bonito los problemas si se multiplicó ahora se divide si se restó ahora se suma si se multiplicó ahora se divide y si se restó ahora se suma cangrejo 9 más 1 eso es 10 10 entre 2 eso es 5 5 más 1 eso es 6 y 6 entre 2 eso es 3 cuánto tenía inicialmente luz luz tenía 3 soles bonito a perla le preguntaron por su edad y ella respondió si multiplican mi edad por 5 al resultado le suman 45 y lo dividen entre 5 y finalmente le restan 6 obtendrás 15 te dice cuántos años tiene perla ya hemos sacado todas las operaciones si se multiplicó ahora se divide si se suma ahora se resta si se divide ahora se multiplica si se resta ahora se suma más 6 cangrejo 15 más 6 21 21 por 5 5 por 1 5 por 5 10 105 105 menos 45 5 menos 5 0 y 10 menos 4 eso es 6 y 60 entre 5 eso es 12 cuántos años tiene perla perla tiene 12 años y ahora en adelante cuando alguien les pregunta su edad hagan que aplique el método del cangrejo y eso es el método del cangrejo así de facilito hay que poner una primera columna donde aparezcan todas las operaciones que nos brinde el problema y una segunda columna con las operaciones contrarias y luego empezamos como el cangrejo de abajo arriba y obtenemos resultado vamos con el siguiente método nuevamente voy a compartir pantalla que es el tercer y último método y este es el método del rectángulo ya hemos estudiado el rombo ya hemos estudiado el cangrejo se nos viene el siguiente método que es el método del rectángulo porque se le llama el método del rectángulo porque ahora nuestros problemas van a ser desarrollados en base a este método que es el rectángulo sabemos que el rectángulo es aquella figura aquel cuadrilátero porque tiene cuatro lados pues a diferencia del cuadrado tiene sus dos lados los que están opuestos es decir frente a frente iguales estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales entre sí ¿Cierto? como es un cuadrilátero tiene cuatro esquinas cuatro vértices entonces solamente vamos a trabajar con las esquinas de nuestro rectángulo solamente con las esquinas y en cada esquina solamente va a ir el valor numérico solamente números ya no vamos a tener la necesidad de trabajar con variables ¿Cuándo se aplica este método? ¿Qué características debe tener mi problema para yo aplicar este método? lo primero cuando te hablan dice cuando participan dos cantidades excluyentes una mayor a la otra lo segundo es cuando se comparan en dos oportunidades lo tercero cuando se tienen casos de sobrante o ganancia o puede ser falta pierde etc. imagínense si a nosotros nos dicen oye si nosotros compramos cinco lapiceros ojo si nosotros compramos cinco lapiceros nos va a sobrar ojo nos va a sobrar tres soles si compro cinco lapiceros me sobran tres soles pero si compro ocho lapiceros me falta dos soles imagínense estoy hablando de cantidades excluyentes los estoy comparando en dos oportunidades estoy hablando de las palabras me va a faltar me va a sobrar ¿cierto? cuando nosotros tenemos problemas de ese tipo con estas características directamente nos vamos al rectángulo ahora una vez que nosotros hayamos identificado y sabemos que ese problema se puede resolver por el método del rectángulo ya sabemos que vamos a trabajar solamente con las esquinas solamente con las esquinas nuestros valores que van a ser solamente números se van a ubicar en cada una de las esquinas pero ¿cómo los voy a ubicar? acá te indicamos en las esquinas de la izquierda vienen los datos si yo compro cinco lapiceros o si yo compro ocho lapiceros esos datos se vienen a la izquierda y a la derecha acá se ubican los antónimos si tú compraste cinco lapiceros te va a sobrar tres soles sobra tres soles pero si tú te compraste ocho lapiceros te va a faltar dos soles entonces en las esquinas en los vértices de la izquierda siempre vienen los datos y en la derecha siempre vienen los antónimos las palabras ahora una vez que nosotros hayamos ubicado las cantidades que son solamente números ¿cierto? los valores de la izquierda siempre se van a restar siempre mayor menos menor no importa si tu mayor esté arriba o tu mayor esté abajo siempre vas a restar mayor menos menor si yo tengo cinco arriba tengo ocho abajo ocho menos cinco me da tres o si tengo ocho arriba cinco abajo ocho menos cinco es tres no importa el orden se va a restar mayor menos menor los datos de la derecha en algunas en algunos casos se van a sumar y en algunos casos se van a restar pero depende de quién esos o cuando quiero lo sumo cuando quiero lo resto no cuando quieras eso depende de las palabras que te van a dar si yo compré cinco lapiceros me sobraron tres soles sobraron tres soles pero si compro ocho lapiceros me faltó dos soles sobró faltó cuando mis palabras son diferentes acá les he puesto un ojo las palabras diferentes siempre los datos se van a sumar si acá me dice sobró faltó 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 gané perdí perdí gané si son diferentes estos se van a sumar pero si son iguales se van a restar siempre se van a restar mayor menos menor entonces a palabras diferentes los sumamos y a palabras iguales los restamos muchos estarán preguntando bueno vamos a tener un dato acá vamos a tener un dato acá y dónde está la respuesta para que tú hayas el resultado vas a tener que dividir el de la derecha entre la izquierda se divide y obtienes respuesta parece difícil verdad pero es bonito vamos con el primer problema Carmen compra cinco macetas y le sobraron ocho soles si hubiera comprado siete macetas datos le hubiera faltado cuatro soles le hubiera faltado cuatro soles ¿cuál es el costo de cada maceta? ah tiene todas las características que nos pide el rectángulo recuerden que a la izquierda vienen los datos Carmen compró cinco macetas cinco y le sobraron ocho soles sobró acá vamos a ponerle la escritura porque depende de eso si voy a sumar o voy a restar ocho soles si hubiera comprado siete macetas dato le hubiera faltado cuatro soles las palabras lo estoy poniendo solamente para saber si voy a sumar o voy a restar porque lo que voy a trabajar son los valores numéricos entonces los datos de la izquierda siempre de los siempre por los siglos de los siglos amén lo vas a restar siete menos cinco eso es dos sobró o faltó uy son diferentes vamos a sumar ocho más cuatro eso es doce para el resultado final lo divides doce entre dos y doce entre dos eso es seis ¿cuál es el costo de cada maceta? cada maceta cuesta seis soles facilito se quiere rifar dice un televisor con cierto número de boletos estamos en el si se vende cada boleto a diez soles se pierde mil soles y si vende a quince soles se gana mil quinientos soles determinar cuantos boletos se vendieron el número de boletos entonces digo me están hablando de los boletos se quiere rifar un televisor con cierto número de boletos si vende cada boleto a diez soles dato precio de boleto se pierde mil soles pierde pero si lo vende dice a quince soles se gana y lo que se gana es mil quinientos soles determinar el número de boletos lo de la izquierda siempre se van a restar quince menos diez eso es cinco lo de la derecha dependiendo de las palabras perdió ganó se va a sumar porque son diferentes mil quinientos más mil eso te da dos mil quinientos resultado divídelo dos mil quinientos entre cinco veinticinco entre cinco cinco le agregamos los dos ceros quinientos cuantos boletos se vendieron se vendieron 500 boletos facilito siguiente problema dicen Manuel pensó comprar diez camisas y entonces le sobrarían 24 soles pero si compra 14 camisas entonces le faltaría 32 soles cuánto cuesta cada camisa cuánto cuesta cada camisa eso es el rectángulo Manuel pensó comprar diez camisas dato entonces le sobrarían 24 soles pero si compra 14 camisas dato entonces le faltarían 32 soles cuánto cuesta cada camisa ya sabemos que los datos de la izquierda siempre se restan 14 menos 10 eso es 4 sobró faltó lo vas a sumar 4 más 2 eso es 6 y 3 más 2 eso es 5 lo vas a dividir 4 por 1 4 4 por 4 16 cuál es el costo de cada camisa cada camisa cuesta 14 soles una persona perdón una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos si compra entradas si compra entradas nos están hablando de las entradas recuerden entradas si compra entradas dice de 8 soles dato le van a faltar 12 soles pero si compra entradas a 5 soles entonces le van a sobrar 15 soles ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? primero quiero saber cuántas entradas compró porque eso es lo que voy a ir me están hablando de la cantidad de entradas 8 menos 5 eso es 3 faltó sobro a diferentes se van a sumar 15 más 12 eso es 27 finalmente lo vas a dividir 27 entre 3 y 27 entre 3 eso es 9 ¿cuántas entradas compraron? ellos compraron 9 entradas pero a mí me dice ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? recuerden que ellos son una pareja una pareja dentro de la pareja está papá y está mamá si ellos compraron 9 entradas ahí está incluido papá mamá por lo tanto ¿cuántos hijos tiene? ellos tienen 7 hijos ellos tienen 7 hijos porque compraron 9 entradas siguiente problema unos alumnos dicen hacen una colecta para adquirir una pelota unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo si cada uno colabora con 3 soles faltan 20 soles dicen uy ya encontré la palabra falta eso es rectángulo si cada uno da 3 soles dato falta dice 20 soles entonces deciden aumentar la colaboración y ahora van a dar 8 soles dato y ahora les alcanza y todavía les sobra 5 soles ¿cuánto cuesta la pelota? fácil lo de la izquierda siempre se van a restar 8 menos 3 eso es 5 lo de la derecha faltó sobro ah son palabras diferentes se van a sumar 20 más 5 es 25 para saber el costo de la pelota divídelo 25 entre 5 y esto me da 5 ¿cuánto cuesta la pelota? la pelota cuesta 5 soles la pelota cuesta 5 soles siguiente problema dicen si Tito quiere comprar ojo 5 helados le sobran 3 soles a ver si Tito quiere comprar dice a ver un ratito si Tito quiere comprar 5 helados le sobran 3 soles uy ya encontré las palabras sobra y eso me indica que este ejercicio se va a resolver por el método del rectángulo Tito quiere comprar dice 5 helados dato entonces le sobran 3 soles pero si quiere comprar 8 helados dato entonces dice le va a faltar 9 soles ¿cuánto cuesta cada helado? siempre se van a restar 8 menos 5 eso me da 3 sobró faltó uy se van a sumar 9 más 3 eso es 12 para hallar el resultado vamos a dividir 12 entre 3 y 12 entre 3 eso es 4 ¿cuánto cuesta cada helado? cada helado cuesta 4 soles respuesta facilito siguiente problema dicen si doy 5 caramelos a cada uno de mis hermanos sobran 6 caramelos ah ya si doy 5 caramelos dato a cada uno de mis hermanos dice me sobran 6 pero si doy 2 más a cada uno es decir si le das 7 ahora te van a faltar 8 caramelos ¿cuántos hermanos somos? a ver ¿cuántos hermanos tengo primero? vamos a restar 7 menos 5 eso es 2 sobró faltó se van a sumar mayormente los problemas son cuando son palabras diferentes mayormente un 90% si ustedes encuentran problemas va a ser cuando se van a sumar palabras diferentes 8 más 6 esto es 14 voy a tener que dividir 14 entre 2 esto es 7 ¿cuántos hermanos tengo? tengo 7 hermanos pero me dice ¿cuántos hermanos somos? se está incluyendo por lo tanto ellos son 8 hermanos 7 más él 8 hermanos Luis pensó comprar dice 8 polos 8 polos y entonces le sobran 360 soles 8 polos dato entonces le sobra 360 soles pero pero si compra 12 polos entonces le va a faltar dice 80 soles ¿cuánto cuesta cada polo? cada camisa fácil ¿cierto? siempre se van a restar 12 menos 8 eso me da 4 sobró faltó uy vas a tener que sumar 0 8 más 6 14 y 1 vas a tener que dividir derecha entre izquierda 4 entre 4 1 4 entre 4 1 0 110 ¿cuánto cuesta cada polo? 110 soles ese es el método ese es el método del rectángulo siguiente problema dice María dice para comprar una docena de lapiceros recuerden docena es 12 decena es 10 para comprar 12 lapiceros en otras palabras me faltan dice 15 soles faltan 15 soles pero si compro solamente 8 lapiceros me van a sobrar 3 soles ¿cuánto cuesta cada lapicero? ¿y cuánto es lo que tiene María? tenemos dos preguntas ahí ya sabemos que el de la izquierda siempre se van a restar 12 menos 8 eso es 4 faltó sobro se van a sumar 15 más 3 eso es 18 vamos a tener que dividir 18 entre 4 4 por 4 16 18 4,5 ustedes hacen la división 18 entre 4 4 por 4 te da 16 a 18 le falta 2 agregamos la coma agregamos el 0 4 por 5 20 a 20 0 cada lapicero ojo cuesta 4 soles con 50 céntimos ya respondemos ya respondemos la primera pregunta ¿cuánto cuesta cada lapicero? 4 soles con 50 céntimos ¿y cuánto de dinero tiene María? vamos a ver si compra 12 lapiceros sabemos que cada lapicero cuesta 4.50 ¿cierto? y me faltó 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 dice 15 soles y si me falta pues eso es en contra mío me faltó 15 soles vamos a hacer esta operación si nosotros multiplicamos 12 por 4.5 es una multiplicación normal 5 por 2 es 10 va 1 5 por 1 es 5 y 1 es 6 4 por 2 me da 8 y 4 por 1 me da 4 0 8 más 6 me da 14 y acá tendría 5 como tengo un decimal por lo tanto separo una cifra y tendría 54 lo vamos a restar 15 14 menos 5 es 9 y 4 menos 1 es 3 39 ¿cuánto de dinero tengo? tengo 39 soles y si quieres estar aún más seguro tomas el otro valor 8 si compras 8 lapiceros ya sabes que cada lapicero está a 4 soles 50 ahora dice te sobran 3 cuando me sobra es a mi favor más 3 ahora vamos a multiplicar 4,5 por 3 por 8 perdón 4,5 por 8 8 por 5 es 40 va 4 4 por 8 32 33 34 35 36 como tienes un número que es decimal entonces separas una cifra y el resultado simplemente es 36 lo sumas más 3 y también te tiene que dar el mismo valor entonces si María compra 12 lapiceros dice le faltan 15 soles pero si compra 8 lapiceros le sobran 3 soles María tiene 39 soles y cada lapicero le cuesta 4 soles con 50 céntimos siguiente problema dice Pepe dice si compro 7 pelotas me faltan 75 soles si compro 7 pelotas dato me faltan 75 soles pero si solo compro 5 pelotas me faltan 25 soles ¿cuánto cuesta cada pelota? ya vamos a ayudarle a resolver a Pepe lo de la izquierda siempre se resta 7 menos 5 eso es 2 lo de la derecha depende de las palabras si son diferentes se suman y si son iguales se resta faltó faltó son iguales se van a restar 75 menos 25 y eso nos da 50 para saber el costo de la pelota lo divides 50 entre 2 y ese resultado es 25 ¿cuánto cuesta cada pelota? cada pelota cuesta 25 soles respuesta entonces son los 3 métodos operativos que nosotros hemos estudiado el método del rombo el método del cangrejo y el método del rectángulo ya saben que estos métodos fíjense tenemos enunciados verbales enunciados verbales es una de las formas de poder trabajar lo más directo lo que es planteamiento de problemas pero para aplicarlos ya saben cada una de ellas cumple ciertas características los problemas deben cumplir ciertas características para nosotros poder aplicar cualquiera de ellas ¿sí? y estos métodos pues nos ayudan a resolverlo de una forma más directa de una forma más directa de una forma más sencilla lo que son los problemas muy bien vamos a pasar a nuestro siguiente tema que vienen a ser conteo de figuras conteo de figuras a veces cuando a nosotros nos hablan y nos dicen vamos a contar figuras como que por ahí decimos uy eso es fácil como me van a pedir a contar figuras cierto pero sin embargo nosotros debemos visualizar bien nuestra figura vamos a empezar con la primera figura por decir hablando de un triángulo a ver yo pregunto por decir si yo tengo esta gráfica yo tengo esta gráfica díganme por favor ¿cuántos triángulos ven ustedes en esa gráfica? 4 4 4 ya me dicen 4 los demás 4 ya por ahí ya coinciden en 4 ya a ver por ahí me dicen que hay 4 triángulos vamos a ver vamos a ver lo primero que voy a hacer es enumerarlo 1 2 3 cierto es 1 2 3 fíjense el 1 solito es triángulo el 2 solito también es un triángulo entonces puedo ir sacando así el 1 solito es triángulo el 2 solito es triángulo el 3 solito es triángulo uy ya no hay más entonces de 1 solamente tengo 3 triángulos de 1 cada espacio y qué pasa si ahora lo junto si junto al 1 y el 2 ojo también es triángulo también es triángulo si junto al 2 y el 3 también es triángulo entonces de 2 yo tengo 2 triángulos y ahora digo de 3 qué pasa si junto todo el 1 el 2 y el 3 claro el grande es un triángulo tienes un triángulo ahí y fíjense cuántos triángulos tenemos 3 más 2 5 más 1 6 en esta figurita que ustedes ven hay 6 triángulos pero qué pasa por ahí alguien me pregunta y me dice por decir por decir por acá cuántos triángulos hay y no conforme con ello me preguntan y me dicen 5 ya pues me dicen 5 puntos suspensivos me dicen y acá 5.000 ya y me dicen que estas divisiones son por decir 80 el triángulo grande se ha dividido en 80 triángulos pequeños imagínense yo no puedo decir hay 80 triángulos porque como ustedes pueden visualizar en la primera pregunta no solamente se contabiliza 1 2 3 y quizás por ahí algunos lo han tomado el grande 4 triángulos tú tienes que ir juntando entonces para ello enuméralo 1 2 3 4 5 uy pero lo largo cierto largo imagínate tú de uno tiene 5 de dos vas a tener que juntar el 1 el 2 el 2 el 3 el 3 el 3 el 4 el 4 y el 5 de 3 vas a tener que juntar el 1 el 2 el 3 el 2 el 3 el 4 el 3 el 4 el 5 de cuatro vas a tener que juntar el 1 el 2 el 3 el 4 el 2 el 3 el 4 el 5 y finalmente el grande que es el 5 Entonces, cuando ustedes tienen figuras consecutivas, es decir, así seguidito, ojo, seguidito, tú vas a aplicar la formulita y esta fórmula ya la conocemos a n por n más 1 entre 2. N por n más 1 entre 2. ¿Y qué es n? El último número, 5. Los paréntesis son multiplicación. 5 más 1 es 6 entre 2. Si tú quieres lo multiplicas, 5 por 6 es 30. Y 30 entre 2, esto es 15. En esta figurita de acá hay 15 triángulos. Hay 15 triángulos. Para que ustedes estén más seguros de la fórmula, vamos a comprobar con el primero. n es 3, porque n representa el último triángulo. 3 multiplicado por 3 más 1, que es 4 entre 2. 3 por 4 es 12. 12 entre 2. Y este resultado es 6. 6, 6. Me dicen 80. Imagínense si nosotros quisiéramos trabajar hasta el 80. De 1, 80. De 2, el 1, el 2, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 4, el 5, el 5, el 6. Nos vamos a matar demasiado. Entonces, ¿qué decimos? El último es 80. Por 80 más 1, 81. Entre 2. Uy, se están multiplicando. 80 por 81, grandazo. Le saco mitad de 2, 1, mitad de 80, 40. ¿Qué tengo ahora? 40 por 81. Y tú cuando tienes el 0 al final, olvídate del 0. Multiplica los números. 4 por 1, 4. 4 por 8 es 32. Me olvido de los 0. Ah, sí. Ponle tu resultado. Entonces, cuando tú tienes un triángulo dividido en 80 partes, ojo, dice, vas a tener 3.240 triángulos. 3.240 triángulos. Imagínense si nosotros nos ponemos a contar así, encontrar los 3.000, pues, difícil. ¿Cierto? Y aparte, muy complicado, perdemos el tiempo y eso es lo que menos se quiere. Porque el tiempo es oro. Entonces, cuando ustedes tienen números consecutivos, rápido. ¿Y qué pasaría si yo tengo, por decir, en una figura? 1, 2, supongamos, 3, 4, 5. Lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de cuadrados, ojo, cuadrados, cuadrado es una figura, es un cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales. Eso es el cuadrado. Pero cuando nosotros mencionamos la palabra cuadrilátero, cuadrilátero son todas las figuras de cuatro lados. ¿Está bien? Todas las figuras de cuatro lados. Entonces, imagínense si a mí me dicen, ¿cuántos cuadriláteros hay en esta figura? Cuadriláteros. Entonces, lo que yo voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5 en forma horizontal, 2, 3, 4, 5 en forma vertical. 5, 5. ¿Y qué haces ahorita? Son consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 más 1 que es 6 entre 2. N por N más 1 entre 2. 15 es 5, le sacamos mitad, 1 mitad, 3, 5 por 3 hay 15. Y en forma vertical, como es lo mismo, también hay 15. Pero a ti te dicen en toda la figura. Entonces, multiplícalo. 15 por 15. Y 15 por 15, este resultado es 225. En esta figurita que ustedes ven, hay 225 cuadriláteros. Figuras de cuatro lados. Y si me hubiesen dicho cuántos cuadrados hay, haz fácil. Cuéntalos. Multiplica acá. Recuerda que este espacio es 1 en forma horizontal y vertical. 2 por 2. 3 por 3. 4 por 4. Y 5 por 5. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora, súmalos. 1 por 1 es 1. Más 2 por 2 es 4. Más 2 por 2 es 4. Más 3 por 3 es 9. Más 4 por 4 es 16. Más 5 por 5 es 25. 9 más 1 es 10. Más 10 es 20. 20, 30, 40, 55. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. En esta figura que ustedes ven acá, hay 55 cuadrados nada más. 55 cuadrados. 25 cuadrados. Pero hay 225 cuadriláteros. Para nosotros hallar los cuadriláteros como son consecutivos, n por n más 1 entre 2. Toda figura consecutiva, n por n más 1 entre 2. Pero, ¿qué pasa? Me parece que ustedes tienen en sus cuadernos, en sus exámenes, por decir figuras que no son consecutivas. Imagínense, yo tengo, por decir un ejemplo, no sé, puedo tener, a ver, tengo por acá, tengo por acá, por acá puedo tener otra línea, por acá puedo tener otra línea. Y me dicen cuántos triángulos hay. Acá, prohibido aplicar n por n más 1 entre 2, porque no son consecutivos. Lo que tenemos que hacer, lo primero es enumerarlo, cada espacio, cada espacio. Y ahora digo, voy a sacar de 1. El 1 solito es triángulo, sí. El 2 solito es triángulo, sí. El 3 solito es triángulo, sí. El 4 solito también es triángulo. El 5 también es triángulo. De 1 hay 5. De 2. ¿Qué pasa si junto el 1 y el 2 se hace triángulo, sí se hace triángulo el 1 o el 2? ¿Qué pasa si junto el 2 y el 3 se hace triángulo? No, no se hace triángulo. ¿Qué pasa si junto el 3 y el 4 se hace triángulo, sí se hace triángulo? 3 y 4. ¿Qué pasa si junto el 4 y el 5? Si hace triángulo, no. Entonces de 2 solamente tenemos 2. Vamos con 3. ¿Qué pasa si junto el 1, el 2 y el 3? ¿Se hace triángulo? No, no es triángulo. No es triángulo. ¿Qué pasa si junto el 2, el 3 y el 4 es triángulo? Tampoco es triángulo. ¿Qué pasa si junto el 3, el 4 y el 5? Ah, eso sí es triángulo. 3, 4 y 5. Entonces tengo un triángulo de 3. Vamos de 4. ¿Qué pasa si junto el 1, el 2, el 3 y el 4? ¿Es triángulo? Claro. El 1, el 2, el 3 y el 4 juntos es un triángulo. ¿Qué pasa si juntamos el 2? El 3, el 4 y el 5. ¿Es triángulo? No, no es triángulo. Por lo tanto, solamente tenemos 1. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el 5. Hasta el último número que numeré. 5. Si junto todo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 es triángulo, no es triángulo. No hay entonces. Vamos a sumar. 5 más 2, 7, 8, 9. En esta figura que ustedes ven, hay 9 triángulos. Entonces, si ustedes ven consecutivos seguidos, n por n más 1 entre 2. Pero si por ahí no son consecutivos, caballero, tienes que empezar a contar enumerando cada espacio. De uno en otro. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no, que todo quedó claro. Y eso, pues, sinceramente es una gran alegría. De todas maneras, recordarles si todavía por ahí se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias. Cuenta con nuestros números de celulares que de esa manera también nosotros brindamos el apoyo. ¿Sí? Entonces, con esto estaríamos llegando al final de clases. Con esto estamos culminando este primer bimestre. Se nos viene el segundo. Ya me imagino que los exámenes están más que listos, ¿cierto? O quizás con algunas preguntas de este tema nada más que nos faltó trabajarlo. Estamos contra el tiempo. Por favor, enviemos con unos días de anticipación nuestros exámenes para que sean revisados y para que puedan enviarlos el siguiente bimestre. ¿Sí? Con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita fin de semana. Mañana todavía es domingo, una bonita semana. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando para un segundo bimestre. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense 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 cuídense.